¡Suscríbete! Yo aprendí tres cosas en la vida ¡Ay! ¡Esqueci las cosas que aprendí! ¡No aprendí nada! Buenas tardes, Buenas tardes ¡Meu povo! ¡Estoy aquí aproveitando para hacer un comercial de mí misma! ¿Quién por acaso juega? No es para jugar, ¿quién no juega? Es que soy representante de la MGA en Portugal junto con la... ¡Famil, yo creo! Y quien por acaso for jugar, juega mi juego Porque... ¡Yo también ganho! Es un comercial rápido aquí, ¿tá gente? Gente, yo creo increíble porque yo no consigo hacer comercial... ¡Sem ser honesta! Gente... Estamos con Libi Que es la tercera temporada de Reis... ...na Record... ¡Já, Já e Julio! ¡Assistam! Y por enquanto estamos en la folga del feriado... ¡Es eso! Y en la vida fit... ¡Es la grita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!